bosques de manglares, los únicos árboles en el planeta que viven en el océano. Todos estos ecosistemas tienen sus peculiaridades, pero los manglares son quizá los más especiales. Al albergar vida entre sus raíces y en las copas, los manglares funcionan como puente vital entre mar y tierra firme. Y para sobrevivir entre estos mundos, las diversas especies de los manglares debieron evolucionar y adaptarse para protegerse a sí mismas y a los tiburones que allí habitan. Echar raíces en el suelo inestable de las costas fangosas no es tarea fácil. Por ello, las semillas de los manglares germinan en la planta madre. Una vez que alcanzan el tamaño para sobrevivir por sí solas, estas plantas, a medio desarrollo, se dejan llevar por la corriente. La mayoría echa raíces en zonas cercanas, pero otras viajan durante meses hasta establecerse en otra parte del mundo. Ya asentados, los manglares desarrollan largas y finas raíces en zanco, raíces en forma de soporte o raíces ondulantes de contención para poder sostenerse en ese terreno tan inestable. Estos nuevos manglares deben lidiar con dos problemas adicionales, el agua de mar con altos niveles de sal deshidratante y potencialmente tóxica y el fango con muy poco o nada de oxígeno. Esta combinación sería letal para la mayoría de los árboles, pero los manglares saben aprovechar su entorno pantanoso. En lugar de enterrarse por completo, las raíces de los manglares están mayormente en la superficie. Así, los poros microscópicos de las raíces absorben oxígeno durante la marea baja y luego se cierran para formar un sello impermeable en marea alta. Muchos manglares también desarrollan raíces en forma de tubo, que toman oxígeno a través del mismo mecanismo o lo producen directamente mediante la fotosíntesis. Para impedir que la sal ingrese a su sistema, algunas especies de los manglares usan unos filtros muy finos en sus raíces. Otras concentran sal en compartimentos celulares especiales, en la corteza o en hojas marchitas y luego la liberan. Algunas especies llegan incluso a expulsar el exceso de minerales a través de glándulas de sal, especialmente adaptadas a ese fin. Todos estos procesos salinizan los manglares de manera significativa, pero ello no impide que la vida costera se desarrolle entre sus recovecos. Así como las aves anidan entre las ramas de los manglares, los peces ponen sus huevos entre los complejos y extensos sistemas radiculares. Las esponjas simbióticas y las asidias que habitan estos árboles los protegen de crustáceos voraces que carcomen la madera. Los cangrejos, caracoles y camarones comen algas, mejillones, percebes y detritos salados de los manglares. De estos animales se alimentan los peces, a su vez devorados por crías de tiburones que merodean entre las raíces o entre ocasionales bocados vegetarianos de pastos marinos. Pero los tiburones no son tan solo beneficiarios de los bosques marinos, sino también uno de los factores que los mantiene unidos. Los tiburones controlan la abundancia de animales que, de no ser así, acabarían con estas plantas esenciales. Así como los bosques marinos refugian a las vulnerables crías de los predadores, esos predadores adultos protegen los bosques que son su hogar. Lamentablemente, los dos extremos de esta delicada balanza están en riesgo. La sobrepesca ha diezmado la población de tiburones en todo el mundo, y muchos bosques marinos son contaminados o eliminados en favor del desarrollo costero.